En estos momentos al maestro Carlos Aguirre Romo, que ya está conectado con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX, periodista de larga trayectoria, director de Carlos Aguirre Informa. Maestro Aguirre Romo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Manuel, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Saludo a todo el auditorio desde la gélida capital del estado de Zacatecas. Un gusto. La gélida Zacatecas. Muchas gracias, querido Carlos. Y también le doy la bienvenida al maestro periodista, conductor y periodista de análisis, al maestro Jesús Escobar Tobar, que tenemos vía telefónica. Jesús, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Carlos, un buen honor y placer platicar con ustedes y, por supuesto, para tu gran, gran audiencia, mi querido Manuel. Y, bueno, no tan gélida, aunque te hace un poquito frío, no nos vamos a comparar con Zacatecas, por supuesto, ¿no? Porque así somos los de la Ciudad de México. Nos quejamos de nuestras temperaturas, pero en otras partes está más intenso, pero de todas formas nos hace un poquito de frío, oiga. Pues yo ya niando de quejumbroso que uno vive en Tabasco y aquí el frío es un mito urbano que no se ha visto nunca. Pero bueno, muchas gracias a los dos, a ti, querido Carlos y Jesús. Inicio con usted, maestro Aguirre. Galvez Ruiz se presenta en la Universidad Anáhuac. Desgraciadamente, la Anáhuac ha estado dando conversación en un sentido negativo por dos razones. La primera, por el caso terrible de violencia de uno de sus estudiantes en Angelópolis, Puebla. Y segundo, por la exposición de Galvez Ruiz. Tuvieron que llenarle el auditorio con estudiantes obligados a asistir. Así lo puso la página oficial de la Anáhuac, Carlos. Y Galvez Ruiz sacó tres cartulinas para describir, según su propia visión, a los tres candidatos presidenciales. Este es el video. Para terminar jóvenes les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren y van a tener tres opciones. La disquenora política, que es esta. La vieja política, que es esta. O a una vieja chingona. Muchas gracias. Una vieja chingona. Si de por sí el término vieja en una sociedad como la mexicana nunca se ha utilizado para enaltecer precisamente al sector femenino, Carlos, bueno, remitámonos a Diego Fernández de Zavallos, el viejerío, ¿no?, por ejemplo. En menos de 20 segundos, Xochitl Galvez comete violencia política de género contra Claudia Sheinbaum mostrando una cartulina de una oruga como si Claudia se pareciera a ella. Terrible, porque hace dos días se pronunció en contra de la violencia que cometió Fox contra Mariana Rodríguez, pero ahora ella es lo mismo. Escucho tus opiniones, maestro Aguirre. Gracias, un fuerte abrazo a mi querido Jesús Escobar. Sencillamente están siendo lo que siempre han sido. No es nada nuevo este tipo de actuar. Recordemos que tienen un impresentable, un golpeador, un golpista, un censurador, un odiador de los medios, de los medios independientes, un odiador del profesionalismo dentro del periodismo, quien acabó con monitor de mi maestro don José Gutiérrez Vivó, que se llama Max Cortázar, un baterista de un grupo o de un grupo musical que existió hace mucho tiempo, que fue lo más lo más digno que hizo dentro de la música y que luego aparece como el gran censurador, un golpista, un hombre especialista en campañas negras. Y pues ya estamos viendo lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo. Están siendo lo que siempre habían sido, solamente que antes no existían los medios independientes, no existían las plataformas digitales llamadas redes sociales. Había existido acarreo, siempre ha existido acarreo, porque para ese sector minoritario, que siempre lo han sido desde la invasión de lo que ahora conocemos como República Mexicana, siempre fueron una minoría, una minoría que había hecho creer a la mayoría aplastante de mexicanos, que pues ellos tenían el poder y que ellos eran los únicos que podían hablar en política, tenían a sus voz cero en esos changarros de medios que desinforman y comunican y le dan a tole con el dedo a sus audiencias y además son cómplices de la desgracia nacional. Y pues ellos eran los únicos que llevaban la narrativa. Afortunadamente ahora los medios independientes, el periodismo independiente, el periodismo que hacemos a través de plataformas digitales, muchos youtubers también que se suman a ello. Bueno, pues es otra la narrativa el estar exhibiendo las mentiras que se están presentando. Y quienes aplauden a Xochitl Galvez ahí en la Nahua con la escuela, por cierto, pues que los dueños son de con un personaje acusado de pederastía, Marcial Maciel, etcétera, etcétera, legionarios de Cristo. Entonces, para ir viendo por dónde se van los asuntos, una Xochitl Galvez, que como lo acaba de ver el amable auditorio en su pantalla, es incapaz de hilar una idea, es incapaz de generar un discurso. Bueno, estamos viendo hasta un guión le están haciendo de en qué momento sacar las cartulinas, porque tenía ahí su tablet y está siguiendo, está leyendo y está viendo, ve y luego pone el dedo y luego saca una cartulina y luego ve y luego saca la otra. Es todo un script. Entonces, ¿quién va? ¿Quién va? Si es que llegase a ganar Xochitl Galvez, que lo dudo, ¿quién va a gobernar esta nación? ¿Por qué la eligieron? ¿Por qué este tipo de personas jóvenes le aplauden gustosos a esa Xochitl Galvez? ¿Por qué son parte de ese sector aspiracionista, de ese sector de la derecha mexicana? Y no veo por ningún lado el equipo de Claudia Sheinbaum presentando las denuncias, ni veo el equipo de la cúpula de Morena presentando las denuncias ante el INE por violencia política de género, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esto regreso a los micrófonos, pues le censuraron por haber dicho que estaban impulsando la candidatura de Xochitl Galvez, Claudio X. González, y ya sabemos la historia, y ahora el INE pues está muy calladito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto, un paréntesis rápido, Janine Othalora, pues reconoce que no tienen credibilidad, que no tienen prestigio, y habla de que se tiene que hacer una reconfiguración para que el tribunal sea verdaderamente independiente. Así es que es más de lo mismo, y todavía no llega el 24, va a estar peor la guerra de lodo para el año entrante. Gracias, Carlos. Maestro Jesús Escobar, cierto es lo que dice Aguirre Romo, en el sentido de que falta ahí el tema jurídico de Morena por violencia política de género, incluso ahí le gana el mandado Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez sí presentó una denuncia por violencia política de género contra Vicente Fox, tras los comentarios hacia Mariana Rodríguez Álvarez Maínez, siendo coordinador de la campaña de Samuel García. En picada libre, sí, Jesús, eso se sabe, esa no es la noticia. Yo creo que este tipo de ocurrencias que de por sí ya eran deplorables, pues ya se ve un poco más la mano del señor Cortázar, que recientemente ha sido uno de los fichajes bomba, presuntos, que ha hecho Galvez Ruiz en su equipo, o que más bien le han puesto en su equipo, pero cae en un terreno ya bastante peligroso, que es el de la violencia. Cualquier tipo de violencia verbal preludia a la violencia física, Jesús, y enfrente de estudiantes, no me queda claro cuál es el proyecto de nación que se pueda definir en lo que Galvez Ruiz autodescribe como una mujer chingona. ¿Eso qué significa? ¿Qué proyecto de nación se puede sintetizar en dos palabras como mujer chingona, como lo califica Galvez Ruiz, Jesús? Yo creo que Morena hace, al no presentar ningún tipo de acción jurídica en contra de Xochitl Gálvez, a mí me refiero. Xochitl Gálvez va muy bajo, declara Sheffield. Darle importancia, es enaltecerla, es tomarla en cuenta, es involucrar de los discursos, que eso es lo que realmente ella cree. La campaña de Xochitl Gálvez ha sido totalmente ascendente, si no es que la retoma o en el momento dado la mención a el presidente de la República, o ingresa en algún tipo de acto de corrupción. Pero me parece que la postura de Morena y de Claudia Sheffield, en particular en lo que se refiere a los exabruptos de Xochitl Gálvez, es la correcta. No darle más importancia a lo que puede tener esta mujer, que efectivamente es una mezcla en su discurso, en su narrativa, entre cantinflas y la chimoltrufia. Es decir, como digo una cosa, hago otra, me confundo en las terminaciones, hablo de una forma y digo otra, y al final de cuentas voy y me compro una torta. Esa es la realidad de las cosas. Pero tiene una razón de ser este tipo de comportamiento tan errático de Xochitl Gálvez, y es que ella, a diferencia de Claudia Sheffield, no tiene el liderazgo de su campaña. Es decir, Xochitl Gálvez no es quien lleva la voz cantante en la estrategia que está desarrollando el Frente Amplio por México, Fuerza y Corazón por México, o como se llamen ahora. Es muy claro que ella es un producto, un producto desechable, un producto creado al vapor por Claudio X. González, por Ricardo Salinas Pliego, por Diego Ferradas de Ceballos, por el propio Vicente Fox Quesada, personajes que a final de cuentas por eso no le tienen ningún tipo de respeto, porque incluso ella misma lo ha manifestado cuando se le preguntó qué opinaba de la manera en que Alejandro Moreno y Marco Cortés estaban definiendo las candidaturas y que había generado ya molestia entre los panistas como David Cepeda. Ella dijo, bueno, o hago campaña o palomeo. Ahí te das cuenta que es una persona que no tiene el menor atisbo de dirigente, de cabeza, y mientras ella no asuma esa responsabilidad, pues veremos a una Xochitl Gálvez un día bailando y brincando con sus hermanas, al otro día poniéndose una máscara, después diciéndose feminista, después diciendo que no está a favor del aborto, después hablando de violencia de género, criticando a Fox y posteriormente cometiendo la ella misma, porque además de todo, es una persona que no logra entender la trascendencia de sus actos o finge no entender. En el caso, por ejemplo, ustedes recordarán de los contratos que firmó siendo funcionaria pública con Vicente Fox y cuyas empresas se vieron beneficiadas. Ella insistía en que no era conflicto de interés, cuando claro que era conflicto de interés por el simple hecho de que está siendo beneficiada una empresa de un gobierno en el que tú laboras. No importa que tú oficialmente no estuvieras vinculada a esa área, pero ella finge no entender, finge no darse cuenta de que estaba cometiendo conflicto de interés y se aferra precisamente a ese concepto. Ahora pasa exactamente lo mismo con la violencia política de género. Es una persona que, si no mal recuerdan, ella fue la que elevó el tono en esa discusión, porque ella fue la que demandó incluso al presidente López Obrador para que no la mencionara en un acto de absurda dignidad. Así lo veo yo. No, porque vuelvo a lo mismo. Xochitl Galvez estaba presente porque aparecía en la mañanera. De otra manera, pues Xochitl Galvez no la conoce el 50% de la población reconocido por ella misma y no creo que se esté apendejando como ella misma lo ha dicho, ¿no? Entonces aquí el punto es que ella comenzó con toda esta discusión y me llama mucho la atención porque es ella la principal promotora de esa violencia política de género al invisibilizar o querer invisibilizar a Claudia Sheinbaum, pero es parte precisamente de una estrategia dictada por los personajes que están desarrollando esa campaña tan errática, tan confusa, tan, pues sí, tan deplorable, porque a final de cuentas tampoco es que tengan mucho que ofrecer, ¿eh? O sea, a final de cuentas, a ver, si aparece Xochitl Galvez a decirnos que va a combatir la pobreza, bueno, claro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Quién te va a decir cómo? José Ángel Gurría, que es uno de los principales responsables de las asimetrías de este país y que fue parte esencial del gobierno más neoliberal de todos los neoliberales que fue el de Ernesto Zedillo Ponce de León. Es imposible que Gurría pueda aportarte algo nuevo. Si hablamos de que vas a combatir la corrupción y te topas que tienes a Alejandro Moreno al lado tuyo, pues sinceramente, ¿quién te va a decir cómo combatir la corrupción? ¿Quién te va a decir cómo ganar una campaña electoral? Santiago Cris Miranda. Es decir, no tiene realmente un equipo alrededor que pueda, que pueda garantizarle una estrategia correcta. Si a esto le agregó concurrente, mínimamente congruente, por eso es que la vemos dar saltimbanquis por todos lados y convirtiéndonos, convirtiéndonos en una asnerraía, porque eso es lo que se está convirtiendo en la campaña de Xochitl Galvez. Y de ahí me parece inteligente la postura de Claudia Sheinbaum de no responderle a sus bravatas, de no caer en este tipo de trampas para llamar la atención y sobre todo, y es un factor que me llama a mí mucho la atención de la campaña de Xochitl Galvez y que tiene que ver directamente con el discurso, el discurso que ella maneja hacia Movimiento Ciudadano. Ojo con esto, Movimiento Ciudadano es un partido que le está comiendo el mandado en redes sociales al Frente Amplio por México y en muchos sentidos se lo está comiendo precisamente por la falta de capacidad alrededor de Galvez para poder implementar un discurso que pueda penetrar en este tipo de plataformas que tú conoces demasiado bien, Manny, y que tienen un impacto muy particular en ciertos sectores de la población. Y eso le agregamos para concluir esta primera etapa. en el tema de liderazgo cuando Xochitl Galvez defiende a Mariana Rodríguez y después, bueno, la vuelve a atacar, Fox se le va con todo a la yugular. Fox se le va con todo. Es decir, no hay el mínimo respeto por esta mujer que, insisto, está ahí porque, bueno, no había otra y que a final de cuentas es totalmente, totalmente desechable y que de verdad va a pasar a la historia como una de las campañas más penosas que yo haya visto en mi vida superando incluso la del triste bien y por supuesto la del ukulele anáyano. Gracias, Jesús. Carlos, el problema es que ni siquiera, o sea, en México no existe ahorita en este momento campaña. Son pre-campañas, luego inter-campañas y ya luego los 60 días totales de campaña. Pero, en lo que respecta al día de hoy, ya las cosas incluso antes de iniciar de manera formal ya lucen terribles para Galvez porque está latiente la amenaza naranja de desplazarla a un tercer lugar que en una combinación de tres partidos políticos ser desplazados por uno que en este caso sería Movimiento Ciudadano sería aborrecible. Ahora, pensemos que Galvez al final será una candidata de tres partidos políticos, una parte de ellos de esos votos serán del PRD otras del PRI y seguramente mayoritariamente los mayores votos que obtenga Galvez vendrá del Partido de Acción Nacional. Pero si nos vamos votos directos de partido a partido no hay que descartar que en una de esas Movimiento Ciudadano sí queda en tercer lugar pero como partido le haya ganado a uno o dos que hayan conformado la alianza de Galvez Ruiz pero que en esa suma matemática le haya dado el segundo lugar. Si está de miedo si lo analizamos en términos aritméticos Carlos. Xochitl Galvez está completamente perdida en el Partido Acción Nacional los panistas de CEPA los güeritos de ojo de color de pelo rubio no miscleiro ni con pupilentes no quieren a Xochitl Galvez no la quieren ellos creo van a votar preferentemente por Movimiento Ciudadano en el PRI lo más duro del PRI no van a votar por Xochitl Galvez después de que pues hicieron un lado de manera muy fea a Beatriz Paredes y pues estamos viendo ya cómo se están peleando dentro del propio amasijo PRI André al momento en el que Alito Moreno le tumba en la mesa la mayoría de curules y escaños a Marco a Marco Cortés hay pleitos en contra de Marco Cortés dentro del mismo Acción Nacional se autonombran analistas los cabezaparlantes que están en radio en televisión corporativa que supuestamente escriben en algún panfleto en la República Mexicana que solamente se distribuyen en la Ciudad de México pues están en contra inclusive de la estrategia de la propia Xochitl Galvez están exigiendo a los líderes de los partidos que qué están haciendo que se unan que están dejando sola a Xochitl Galvez otros denuncian de que la estrategia es incorrecta que no está funcionando y a lo que todos atinan estimado Jesús Manuel es que Xochitl Galvez en lugar de crecer se sigue se sigue desfundando la inflaron a base de billetazos y bueno pues eso eso en la realidad ella misma ella misma se está poniendo pues ahora sí que de pechito porque Claudia X. González piensa que un proceso político-electoral es como vender pampers vender pañales desechables y no son las mismas estrategias no es lo mismo que se maneja en la mercadotecnia política y Claudia Sheinbaum bueno pues avanzando porque Claudia Sheinbaum una mujer culta inteligente que ha hecho ha hecho política y Xochitl Galvez pues Miguel Hidalgo salió la gente no la quiere con muchas denuncias de presuntos actos de corrupción que ya están todos debidamente este pues de que sí de que sí lo realizó le siguen saliendo por muchos lados que esas más de o alrededor de mil quinientos millones de pesos que se hizo pues son por medio del cártel inmobiliario una Xochitl Galvez que ha demostrado mucha incultura política una total ausencia de conocimientos de lo mismo y mientras ella siga nada más dando la cara y leyendo los scripts los guiones que le estén dando pues se le va a seguir yendo el teleprompter dijo en aquella ocasión porque a final de cuentas quien está supuestamente planeando el proyecto de nación para el 24 en adelante pues son impresentables como como Gurría están sacando lo más impresentable del PRI del PAN este calderonistas foxistas peñanietistas y pues eso eso no no le está ayudando absolutamente nada a Xochitl yo dudo mucho con esto regreso a los micrófonos estimado Manuel Jesús Auditorio yo dudo mucho que para cuando ya empiece la campaña vaya a seguir de candidata Xochitl Galvez creo que que lo más digno para ella sería que se retirara si no es que la enferman esperemos que no opere este pues el sistema como le llamaban antes el PRIAN como lo hacían en antaño y pues hay que estar muy pendientes por algo el propio presidente López Obrador pues pidió que el ejército mexicano guardia nacional pues escoltara a la candidata precandidata Xochitl Galvez y bueno pues interesante para el análisis lo que está lo que está sucediendo y esa esa gelatina sigue sigue sin cuajar no no tiene absolutamente nada de grenetina ni de saborizantes muchas gracias Carlos Jesús y mientras tanto en el lado oficialista parece que las cosas no podrían ir mejor para Claudia que está tan relajada viendo su propio documental en el teatro metropolita junto a sus operadores políticos a sus simpatizantes a sus seguidores la verdad que yo tuve la oportunidad de ver el documental de Claudia Sheinbaum y por lo menos en redes sociales está resultando en un éxito se ha publicado hace 21 horas el documental que dura unos 40 minutos y ya cuenta con unas 215 mil reproducciones nada más en YouTube si hacemos la suma de Facebook Twitter TikTok Instagram seguramente las métricas ya tendrán el impacto de por lo menos un millón de mexicanos en menos de 24 horas mientras las cosas parecen ser mejores para Claudia en paralelo se ponen peor para sus adversarios Jesús en este punto antes de comentar algo que menciona mi querido Carlos si a ver yo fíjate que incluso hoy por la medida de nuestro canal de YouTube yo le planteo a la gente qué tanto era benéfico ese documental qué tanto era necesario para conocer a Claudia Sheinbaum y la respuesta de las personas que es algo que me encanta y te lo he dicho en otras ocasiones muy honesta fue a mí me sirvió a mí me sirvió para conocerla más a mí me sirvió para acercarme más a mí me sirvió para entenderla más a mí me ayudó a definir incluso decían algunas de las personas que participaron en nuestra grabación a mí me ayudó a definir el voto me ayudó a estar más tranquilo más tranquila relacionada precisamente a quién es Claudia Claudia Sheinbaum es decir el documental está teniendo el impacto que me imagino sus autores estaban deseando y habían estado pensando y planeando por lo tanto efectivamente es un éxito en cuestión de reacciones o bien señalas pero sobre todo me parece en el impacto que está teniendo querido Manny querido Carlos ustedes lo saben mejor que yo muchas veces tú puedes lanzar un producto y puedes tener un gran éxito en cuestión de visualizaciones pero si los comentarios son negativos pues se te puede revertir en este caso concreto todo parece indicar que no es así que cumple su función principal que era acercar a Claudia Sheinbaum por un sector de la población que la conozcan a fondo desde una óptica diferente a la que se ha estado manejando desde hace mucho tiempo incluso por ella misma que algunos expertos expertas consideraban que la mostraba un poco alejada del mexicano y de la mexicana de a pie por su misma seriedad por su misma formación académica por su misma formación científica en fin y este documental ayuda a la gente a conocer a esa Claudia Sheinbaum que era estudiante que era agente de la izquierda que era bailarina de ballet que era una persona que tiene sus momentos de humor que tiene sus momentos de relajación y demás entonces me parece que el trabajo del documental ha sido exitoso insisto yo en un principio siento de abiertamente no sabía qué tan necesario era sobre todo en un escenario en el cual la gente constantemente trata de compararla con Andrés Manuel López Obrador y de invisibilizarla en el sentido de que ya está siendo superada o dominada o bien ordenada por Andrés Manuel López López Obrador que es una de las principales herramientas discursivas que tiene la oposición principalmente su candidata el caso concreto de de Sochil Galvez ya lo hemos comentado tú y yo en otras ocasiones incluso con Carlos también en esta misma mesa en la cual me honra ser invitado por qué razón no podemos o al menos en lo personal no considero que López Obrador esté invisibilizando a Claudia Sheinbaum y de ahí me paso precisamente al tema de movimiento ciudadano pero bueno antes sí coincido plenamente contigo Manuel yo creo hermano que a final de cuentas el éxito de Morena va a depender de no confiarse así de sencillo creo que las cosas están ya tan claras y faltando tanto que mucho va a depender de cómo avance este barco en pocas palabras para que no sufran ningún tipo de alteración Claudia Sheinbaum ha sabido operar eficientemente al interior de Morena es decir Ricardo Monreal se queda en una posición en donde va a ser útil en donde va a poder trabajar particularmente en lo que es la Ciudad de México lo que es la Alcaldía Cuauhtémoc donde tiene una fuerte relación con Sandra Cuevas es decir algo que podría haberse convertido en un problema para Morena en la Ciudad de México la operación de Sheinbaum les permite consolidarlo de una manera para poder alcanzar la votación ahí no soy muy partidario de que si es que se confirman las versiones de que la hija de Morena sería respaldada para la Alcaldía no creo que esté capacitada lo que sí me parece muy eficiente es que Ricardo Monreal opere precisamente en esa demarcación la cual la cual conoce el caso de Adán Augusto me parece también un movimiento muy inteligente de Sheinbaum porque Adán Augusto al final de cuentas está debilitado en qué sentido en que perdió el grupo Tabasco el nombramiento de su candidato para la gubernatura Javier May es un hombre más cercano al presidente de la república y el hecho de que tú mantengas a Adán Augusto un hombre que tiene experiencia en la negociación en la discusión política en la cuestión de acuerdos me parece muy interesante y muy inteligente por parte de Sheinbaum sobre todo después de lo que pasó con la famosa silla vacía entonces hay dos personajes que en algún momento se pudo pensar o creer que pudieran generar algún tipo de problema y Sheinbaum logra mantenerlos dentro de su propio equipo y el mismo caso de Ebrard coloca a uno de sus hombres más cercanos no a cualquiera a uno de sus hombres más cercanos en una posición y en un papel en donde Ebrard dio muy buenos resultados que fue la cancillería entonces me parece que ahí vemos una manera de operar de la propia Sheinbaum que demuestra quién manda en esa campaña quién es la cabeza de esa de esa campaña y en contra y por supuesto la cereza del pastel se llama Tatiana Cloutier Tatiana Cloutier quien estuvo involucrada con Andrés Manuel López Obrador en su campaña de manera protagónica quien después tuvo diferencias con el propio Andrés Manuel pero sin romper con Palacio Nacional regresa ahora con la propia Claudia Sheinbaum y es un factor muy importante Maricado ustedes lo saben por la credibilidad que tiene Cloutier y la manera como se expresa Tatiana Cloutier y marca una diferencia sustancial con un personaje corrupto corrupto como Max Cortázar un personaje que todos los que tenemos años en los medios sabemos la manera en cómo opera en cómo presiona en cómo extorsiona en cómo persigue a periodistas entonces sin duda alguna es marcar una diferencia sustancial con un segundo lugar que como le preguntabas a Carlos y mencionaba a Carlos comienza a sentir que le queman las patas por el lado de Movimiento Ciudadano yo coincido yo no creo que Movimiento Ciudadano se pueda posicionar en un segundo lugar como tal pero si va a atomizar el voto opositor de tal manera que vamos a ver a una a una candidatura panista preista y perredista desfondarse cada vez cada vez más ¿por qué razón? porque al final de cuentas Movimiento Ciudadano representa ese neoliberalismo progresista que el cual abandona ciertas causas aunque no cambie grandes no cambie de fondo absolutamente nada ¿no? pero que le sabe llegar a un sector de la población que regularmente vota por este por el pan tú lo mencionabas Carlos ese sector aspiracionista que vivimos en la Náhuac es a ese sector que Mariana Rodríguez más allá de Samuel García que para mí es solamente pues el que tiene el registro Mariana Rodríguez sabe llegarle perfectamente y sabe generar simpatías y sabe generar votos por ese lado el peso Mariana Rodríguez entre las mamás milenials cuidado o sea es un peso en ese sector de la población que Xochitl Galvez tendría que cuidar y está perdiendo directamente con Mariana Rodríguez por eso también la manera tan salvaje tan cruda tan dura en como se ha lanzado la oposición el Frente Amplio en contra de MC yo ahí siempre me he preguntado y creo que en alguna ocasión lo platicaba también contigo Carlos en tu Gustavo Programa con Mani en otras ocasiones si realmente Xochitl era un fenómeno ¿por qué le rogaste tanto a Movimiento Ciudadano? ¿por qué te indignaste tanto cuando Movimiento Ciudadano te dijo que no? ¿y por qué te le lanzas como te le lanzas a Movimiento Ciudadano si de verdad eres una alianza que va para adelante y tienes una gran candidata? entonces a mí me parece que estamos ante un escenario en donde yo lo único que difiero contigo creo Carlos yo no creo que la vayan a enfermar sinceramente yo creo que Xochitl Baird Galvez va a llegar finalmente a la boleta pero sí me parece que hoy por hoy lo que tiene que hacer Morena pasa directamente por garantizar el plan C es decir la presidencia de la república prácticamente está ganada pero aquí no importa ganar solo la presidencia de la república hay que ir más allá y para eso necesita seguir operando y seguir trabajando unidos para poder ahí sí consolidar el famoso plan C porque esa me parece que tiene que ser la siguiente meta ya no quedarte solo en la silla del águila que me queda claro que ahí no vas a tener un peligro sino ir más allá para poder consolidar un proyecto de país que en el próximo sexenio va a enfrentar diferentes problemáticas todavía más sucias porque veremos ahora sí a la ultraderecha arrancar desde el principio como un factor opositor con personajes que haciendo honor a este gustado programa sin máscaras van a lanzarse en contra de quien está al frente de la administración federal en contra de Claudia Sheinbaum veremos ahora sí a una ultraderecha con ser ubicados y involucrado abiertamente con todo el poder económico que pueda tener y otros personajes como la rea y demás y por eso es tan importante que se dé el paso hacia el plan cero muchas gracias Jesús y con eso nos quedamos les agradezco mucho a los dos Carlos Jesús por estar aquí con nosotros en este miércoles en esta mesa de periodistas en esta mesa de análisis con los maestros periodistas Carlos Aguirre Jesús Escobar les agradezco mucho a ambos les pido a los dos que por favor de manera cordial nos inviten a seguirlos en sus redes sociales a los diferentes canales y plataformas en donde ustedes laboran donde ustedes comparten noticias comparten opiniones comparten editoriales comparten entrevistas donde siempre estamos muy al pendiente inicio contigo querido Carlos muchas gracias como siempre en donde te podemos seguir muchas gracias y me permiten querido Manuel Jesús hacer un brevísimo paréntesis para darles unos datos importantes para el análisis hay que tener con lupa a Ricardo Monreal porque sabemos que entre Ricardo Monreal coordinador regional y Adán Augusto pues están divididos la nación 16 estados de la república para uno 16 para el otro en Zacatecas el comité ejecutivo estatal todos los comisionados estatales todos los comisionados nacionales son monrealistas todos son monrealistas la bancada de Morena en la legislatura local toda es monrealista entonces aquí el pasado fin de semana se quiso romper la alianza en Zacatecas por parte del presidente de Morena que pues los fundadores de Morena López Obradorismo no saben quiénes son estas personas monrealistas que están que se hicieron del partido se llama Rubén Flores Flores Márquez y él exigía no ir con el PT ni ir con el verde ecologista porque quieren imponer a sus propios candidatos él argumentaba que hay cinco estados de la república que están en las mismas situaciones hay que ver si no son de los que le corresponden a Ricardo Monreal porque querían dar un verdejazo querían que sucediera lo mismo que en Coahuila y afortunadamente la doctora Claudia Sheinbaum les puso un estate quieto y dijo que no son momentos como para ese tipo de aventuras que la alianza sigue así es que era un dato que yo quería dejar en la mesa y muchísimas gracias nos encuentran en redes sociales en Facebook en Twitter en threads en Instagram me encuentran como Carlos Aguirre nuestro canal independiente es Carlos Aguirre informa conduzco de lunes a viernes a las 8 de la mañana un informativo ahí nos escuchamos solamente en la noche pero solamente de lunes a jueves en diálogos ahí nos vemos y nos escuchamos 9 de la noche toda hora del centro en la República Mexicana hoy por asuntos de fuerza mayor no vamos a tener diálogos hasta mañana pero los invitamos es muy fácil Carlos Aguirre informa ahí nos encuentran o en redes sociales un fuerte abrazo Manuel un fuerte abrazo también para mi querido Jesús muchas gracias estimado Carlos maestro Jesús Escobar en donde lo podemos encontrar en redes sociales gracias me quedo man y siempre es un placer que me invites y más con un personaje como don Carlos Aguirre a quien sabe que lo admiro y lo respeto muchísimo y le aprendo de cada comentario que él esgrime y por supuesto estoy siempre muy pendiente de sus análisis también en su en su canal sumamente sumamente recomendable al igual que por supuesto el tuyo querido querido Manuel pues mira nos encuentran en nuestro canal de YouTube Jesús Escobar Tobar así tal cual marca registrada Jesús Escobar Tobar como tal y este hoy vamos a hablar precisamente también de otro tema Ricardo Anaya en la noche vamos a subir un video de Ricardo Anaya el regreso del hombre que es indigna de la pobreza pero que será en el marco el regreso de Diego Fernández de Malio Fabio y Beltrones pues de toda la pandilla así que hay que analizar un poco también por donde va este asunto y además por supuesto como ya señala Mani pues encuentran entrevistas encuentran análisis y en el caso de su servidor buscamos siempre la rigurosidad periodística buscamos siempre que lo que podamos ofrecerles tenga un argumento tenga una solidez y siempre pidiéndole su opinión la opinión de la gente para nosotros es sumamente valiosa es muy pero muy importante que las personas nos hagan llegar lo que piensan lo que creen siempre les digo habrá ocasiones que pensemos igual habrá ocasiones que no pero eso se trata precisamente de enriquecer siempre el debate la plática la charla y la opinión también estamos en TikTok como Jesús Escobar Subiendo también contenido todos los días y bueno honrado como siempre me quedo Mani de que nos inviten y bueno ya lo saben hay que nos den el like por supuesto para seguir adelante muchas gracias Jesús Escobar muchas gracias maestro Carlos Aguirre Romo muchas gracias maestros por estar aquí les envío un caluroso y afectuoso abrazo desde Comalcalco Tabasco y espero verlos pronto muchas gracias es Carlos Aguirre y Jesús Escobar Tobar hablando con nosotros sin máscaras a través de los reporteros MX y nosotros continuamos en efecto como ya lo adelantaba Jesús Escobar parece que Ricardo Anaya volverá según las estadísticas y los datos digitales internos del partido Acción Nacional apareció un tal Ricardo Anaya Cortés inscribiéndose en el portal para ser candidato a senador de la república es muy probable que Ricardo Anaya sea senador de la república pero que no se supone que por eso no ha pisado el país como va a pisar el país como va a regresar Ricardo Anaya no lo sabemos igual y lo hacen plurinominal y aquí no pasó nada alguien que se despidió el día de hoy en el senado de la república fue Kenia López Rabadán quien fue nombrada jefa de oficina de Xochitl Galvez ella contestará los correos electrónicos supongo alguien que le dio una muy cálida despedida fue Feliz Salgado Macedonio hemos aquí dado unos grandes debates así a veces con los jaloneos los gritos y argumentos pero se te va a extrañar compañera Kenia me da gusto que haya sido tomada en cuenta porque te siento mi cuasi paisana tú eres Rabadán de los Rabadán de Coetzala del Progreso Macrina Rabadán te acuerdas primera diputada federal y entonces pues yo te deseo la mejor de la suerte sino antes decirte porque te quiero y te aprecio que van a un proyecto que nació muerto no van a ganar ni el PRI ni el PAN ni el PRD ni el MC no van a ganar van a perder pero bueno de todas maneras deseo lo mejor porque te lo mereces te mando un abrazote fuerte con mucho cariño suerte y voy a votar a favor ay Félix bueno pues ahí está ahí está la información Félix Salgado Macedonio despide a Kenia López Rabadán voy con información en vivo desde el Senado de la República se ha rechazado la primera ronda ojo esto no significa que no quede una nueva ministra en el Senado de la República en la Suprema Corte de Justicia de la Nación todo indica que se va a votar por Berta Alcalde hermana de Luisa Alcalde secretaria de Gobernación para ser la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia en reemplazo en sustitución de Arturo Saldívar Lelo de la Rea en otras noticias hablando del Senado Omar García Harfuch dice que le tomará la palabra morena y buscará ser senador de la República realmente no buscará porque será senador plurinominal le será el acuerdo todos tienen seguros una senadoría Amigas y amigos quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza que me acompañaron que me ayudaron tanto y apoyaron durante los últimos meses les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República la razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía representar a mi ciudad defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro creo firmemente que el servicio a nuestra nación es más importante que cualquier aspiración personal y nuestro principal objetivo es trabajar en beneficio de las y los mexicanos debemos mantenernos juntos y trabajar en unidad para apoyar a nuestra compañera Clara Brugada a seguir defendiendo las causas de nuestra gran ciudad por supuesto vamos a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum para lograr un mejor país muchas gracias a todas y a todos por todo el apoyo y la ayuda que me han brindado muchísimas gracias Omar García Harfuch si será senador de la república pero no será senador y ustedes dirán ¿qué? ajá Omar García Harfuch será senador o sea de eso no tengan duda pero él no será el titular de esa senadoría me parece me parece la impresión que me da es que Omar García Harfuch sí tomará la senadoría y su suplente será su titular así como Martí Batres se fue al gobierno de la ciudad con Claudia y asumió César Cravioto la senadoría Rocío Nale era senadora pero ¿qué? fue secretaria de energía Delfina Gómez será senadora pero ¿qué? se fue a ser gobernadora del Estado de México yo creo que Omar García Harfuch sí será senador pedirá licencia y fácilmente podría convertirse en el secretario de seguridad pública del país con Claudia Sheinbaum fiscal general de la república en fin hay tantas opciones para Omar García Harfuch ahí está ahí está la información yo le pido a la producción que por favor subamos la imagen que editamos porque no podemos terminar este programa sin una felicitación una felicitación bastante especial ya vi que están chuleándome el árbol de navidad no podíamos quedarnos atrás este ¿qué les digo? había que hacer feliz navidad el día de ayer estuvo Poncho Gutiérrez conduciendo este espacio informativo quiero abrazar a Poncho por dos razones la primera agradeciéndole por cubrirnos el día de ayer de manera muy amable lo hizo extraordinario Poncho Gutiérrez debería de ser conductor de noticias o a lo mejor y no porque una de esas nos desbanca no es cierto un gran abrazo a Poncho Gutiérrez y más especial el día de hoy porque es su cumpleaños un abrazo a Alfonso Gutiérrez director del de forma de ese de Pepito Reo uno y se lo he dicho en privado no tengo ningún empacho en decírselo en público Poncho Gutiérrez es una de las mentes más habilidosas e inteligentes que he conocido es un orgullo poder llamarme su contemporáneo es un hombre inteligente hábil muy creativo y fino para sintetizar en unas cuantas palabras ideas tan complejas que a veces resulta en la política mexicana todo el equipo de Sin Máscara y de los reporteros MX le enviamos un fuerte abrazo a Poncho Gutiérrez que hoy es su cumpleaños y si queremos pastel queremos pastel mucha vida Poncho felicidad salud prosperidad con los que te aman y con los que amas cuídate mucho y un fuerte abrazo muchas felicidades síganos en todas nuestras redes sociales síganos en Facebook como Manuel Pedrero Solís en Twitter como arroba yo soy pedrero en YouTube como Manuel Pedrero y en Instagram como arroba Manuel es Pedrero literalmente solamente ponga Manuel Pedrero en Facebook síganos en Twitter síganos en YouTube síganos en Instagram síganos y en nuestra cuenta de TikTok por cierto que acabamos de subir uno mientras hacíamos este programa ya contamos con cuenta de TikTok pero le estamos pues la verdad sí le estamos metiendo bastante ya somos 12.800 allá en TikTok a ver vamos a quitar esto tantito y los invitamos a que vean todo el contenido que hemos estado subiendo ahí en TikTok si usted cuenta con TikTok no duden en seguirnos por ahí porque también hay que dar la batalla no hay que desistir hay que estar bastante presente en todas las batallas de redes sociales bueno pues ahí está ahí está la información muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y recuerden que aquí hacemos comunicación al servicio de la nación no hacemos relaciones públicas no hacemos política no hacemos comunicación hacemos periodismo hacemos una cosa tan sencilla que es que si conocemos una información que se está ocultando salga a la luz pública así tiene que ser así tiene que ser y por lo menos así seguirá en rectitud moral y ética como la conocemos y como la hacemos todos los días Dios me los bendiga bonito miércoles nos vemos mañana jueves quédense con todos nuestros cortes informativos a las 7 de la noche con nuestras entrevistas a César Gutiérrez Priego Hamlet Almaguer y por supuesto a la mesa de análisis con Carlos Aguirre y Jesús Escobar Tobar un abrazo bendiciones hasta luego que nos vemos en el próximo